Oigan la musiquita que está, oigan, oigan Y por eso me dieron ganas de probar los Doritos Dinamita Shots Más que moos Abrimos los Doritos Dinamita Shots Que por cierto yo no los conocía pero me los encontré en una tiendita Oh, son más chaparritos Son Shots de Dinamita Y como el nombre bien lo dice vamos a utilizar un shot Y vamos a utilizar un limón Pero utilicen un limón que tenga jugo, por favor Mucho limoncita Echamos los Doritos Dinamita aquí adentro Vamos a darle un baño de suculento chamoy Se me está haciendo agua la boca bien cañón Si, que pasa hasta adentro, inyectalos Y luego, chile tajín Sin miedo, Alexito Papi Está delicioso Ay, perro 10 de 10 No Ay, por favor Ay, por favor